Hola mis amores, mi nombre es Ivana Almonte y me siento sumamente feliz de verlos hoy por aquí Antes que nada, si usted es nuevo en mi canal, pues yo le doy la bienvenida Y en este ya te invito a que te suscribas dándole el botoncito de aquí debajo, donde sea que tú lo estés viendo Pero te invito a que te suscribas para que sigas viendo más de mi contenido Mis amores, como vieron en el título de este video, vamos a estar hablando de Fenty Skin Señores, estos productos han sido un boom desde el momento que Rihanna lo anunció Y obviamente todo el mundo lo queremos probar, todo el mundo queremos saber si vale la pena o no Pues yo lo pedí hace dos semanas, me llegó la semana pasada Pero fue esta semana que empecé a usarla completamente Yo siento que no es justo que yo pruebe un producto por un solo día Y que yo le diga, oh si vale la pena o no, no vale la pena Yo duré una semana, bueno 5 días, usándolo completamente todas las mañanas antes de yo ir a mi trabajo Y ya puedo darle una opinión de que si, 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 cuáles sí, cuáles no Antes que nada, yo le quiero mostrar todo el proceso O sea, desde el paquete, como me lo enviaron, como son los productos, como se ven los envases Después les voy a mostrar como se ponen, como yo me lo puse Y después mi opinión final, así que vamos a este video Ok, en primer lugar me llegó en esta caja Una caja bien sencilla, bien play, nada del otro mundo Como yo les dije, ya yo lo he utilizado, ya yo lo abrí So, yo lo que hice fue que lo puse exactamente como lo recibí para que ustedes vieran Y fue algo como eso Señores, literalmente no exagero, así mismo fue que me llegó O sea, un papel arrugado por arriba Y los productos colocados así Bueno, la caja tiene este pequeño diseño aquí arriba Aquí dice Fenty Skin Beauty Eso es lo que dice la caja Y aquí pues los productos Señores, no sé, pero para mí eso se veía pila de pichirri Como que pila de... Yo no sé, pero yo he operado un paquete mejor O sea, yo he visto los paquetes que reciben los influencers grandes Y una vaina súper bella, súper hermosa Y entonces lo que le mandan al consumidor O sea, a los que de verdad van a mantener el negocio Tú le manda esto con un papel arrugado O sea, y sin una cartica ni nada O sea, yo me esperaba, aunque sea una cartica Tú sabes que dice Oh, muchísimas gracias por comprar mis productos Y esto que si lo otro Empezamos mal Porque en verdad Los productos te tienen que dar como una experiencia Te tienen que motivar A veces los productos no son tan buenos Pero te lo mandan o te lo organizan De una manera tan bonita Que tú dices Conchale, pusieron esfuerzo Aunque sea en el paquete de envío A veces uno dura una, dos semanas Hasta un mes Dependiendo de tu vida Para tú recibir un paquete Y que te llegue de esa manera Como que es un poco desagradable O sea, para la próxima Yo quisiera que ellos pusieran Como un poquito más de empeño Para que uno se sienta bien Al recibir su paquete Pero nada Es un limpiador para la cara Y al mismo tiempo Es un de maquillante O sea Sumamente bueno Porque te estás ahorrando Varios pasos en un solo Tiene este pequeño twist Que de esta manera Que se abre y se cierra el producto Ya yo había visto otros productos Que tienen esta misma Manera de abrirse y cerrar Y de verdad señores Que me encanta Es una manera muy fácil Y muy sencilla El producto sale controlado De cierta manera O sea No sale como que mucho Lo tienes que presionar bien Para sacar una buena cantidad Pero déjeme decirles Desde ahora Que con un poquito Es más que suficiente para eso Ok Ya es tiempo de ver Este bebé en acción Así que veamos Cómo funciona Aplique el producto En mis manos Para que vean la consistencia Luego me la humedecí Para hacer la espuma Y de una vez Me lo aplique en la cara Para que empecemos A desmaquillar todo esto Les dejo saber Que esta es la primera vez Que lo uso como desmaquillante Pues durante la semana Lo usaba solamente Como limpiador facial Ya que lo usaba A primera hora de la mañana Y no tenía nada De maquillaje en la cara Pero déjeme decirles Que estoy bastante sorprendida Para lo bien Que me está demaquillando La piel Como pueden ver No se ve maquillaje A simple vista Pero yo quiero confirmar Quiero asegurarme De que esto de verdad Este limpiando Completamente mi cara Así que cogí Unos pañitos De maquillante Para hacer la prueba De si salía limpio O si salía sucio Sofroto sumamente Sumamente bien Por toda mi cara Y como resultado Vemos que sale Un poco de maquillaje Pero siento que como quiera Hizo su trabajo De desmaquillar mi cara Completamente bien Ahora lo que a todo el mundo Todo el mundo Nos ha llamado mucho la atención Y es el Fat Water Este se abre Y se cierra Como un twist Es un toner Y un serum Al mismo tiempo Lo cual me parece Fenomenal Y tiene una hermosa Consistencia Como entre Líquida Pero no tan líquida Es una consistencia Única que yo Personalmente Nunca había experimentado So me pareció Increíble De verdad Esta Esta fórmula Y esta técnica Y la idea De hacer Un toner Y un serum Al mismo tiempo So Fenomenal Quiero que ustedes Lo vean más de cerca Señores Miren Y aprecien Esta belleza O sea Yo estoy enamorada De ese envase Como mencioné No es una consistencia Ni muy líquida Ni muy espesa Es como algo Entremedio Lo que hago Es frotarlo Entre mis manos Y aplicarlo Directamente En mi piel En forma de presión Así la piel Lo pueda absorber Mejor Quiero que ustedes Vean Como se siente Mi piel Después de ponérmelo Miren como Se ve Mi piel Que no se siente Grasosa Ni nada Como una consistencia De No sé Es difícil Te explicaré Como que mi piel La absorbió Y no me deja Ningún residuo Grasoso En las manos Para nada En esta caja Llegó lo que es El hidratante Más el bloqueador solar Ustedes saben Que los productos De Rihanna Son productos Híbridos Que significa Híbridos O sea que son Dos en unos Entonces aquí está El hidratante Con el bloqueador solar Ponemos el envase Y ponemos el cartucho El cartucho Lo ponemos aquí Tiene este pequeño twist Aquí debajo Que es para nosotros Cerrarlo Y abrirlo O sea que está Super cool En verdad Me encanta Si lo bajamos Hasta abajo Obviamente no bota nada Y si sube Pues podemos Presionar Y ahí sale El producto Este cartucho Que ven aquí Es reciclable O sea que Cuando tú vayas A volver a comprar Estos Tú solo te vas a Comprar este envase Más sin embargo Esto ya es solamente Una sola compra Esto es simplemente Para no hacer Tanto malgasto O tanto desperdicio De plástico Lo cual me encuentro Una idea sumamente genial Que poco a poco Vayan innovando Estas cosas De cosas reusables O recargables Son Me gustó Esta parte de aquí Tiene un diseño Sumamente bello Y hermoso Me encanta Me encanta Este color lila Ese moradito suave O sea De verdad que a mi Me fascina Como que me da Una vibra Nice Como que me gusta La consistencia De este producto Es sumamente cremosa Tiene un ligero color Como rosa Pero se ve Blanco Es un poco extraño Cuando lo pones En la piel Se siente sumamente cremoso No se siente Para nada pesado Como si fuese Un protector solar Simplemente se siente Como un hidratante Es al tener Componentes De un protector solar Regular Lo que hace Es que tu piel Lo absorbe Completamente Sin dejarte Ningún residuo Blanco En la piel Se siente Sumamente hidratado Y te deja La piel Como que nutrida Por eso es que se ve Ese glow Y ese brillo Como resultado final Ok mis amores En la mañana En la mañana Porque siento que Es algo un poco pesado Un serum Era algo que simplemente Yo me ponía En las noches Para hidratar mi piel Mientras dormía Nunca pensé Que lo iba a utilizar También en las mañanas Porque Sentía que era demasiado Antes de eso Yo estaba utilizando Un toner En las mañanas Y ahora Al saber que hay un producto Que tiene las dos combinaciones Señores Es algo increíble Lo que más me gusta Es como se siente Sientes como que tu piel No la va a absorber Al principio tu sientes Como que Oh my god Esto es mucho Para mi piel Porque sientes como que Sumamente hidratante Pero cuando tu dejas Que se seque Como alguno Un minuto Dos minutos Ya tu piel Como que la absorbe O como que hace Como que la chupa Y dice Esperate Que tu es mío Entonces ya tu piel Como que se siente Chula O sea Se siente sumamente bien Y ya tu te puedes poner Otros productos Sin embargo Los serum que yo me pongo En la noche Simplemente son como que Muy heavy Muy pesados Para mi piel Por eso nunca se me ocurrió Ponermelo en el día So Esto de verdad Es algo sumamente fenomenal Para ponerse durante el día Porque Simplemente tu piel La absorbe Correctamente Y te da la oportunidad De ponerte más productos Como el hidratante Que es el paso siguiente a este Sin que tu cara Se sienta pesada Ni que tu sientas Que anda Extremadamente brillosa Como que si tuviese La piel grasosa Nada de eso O sea Para nada Mi segundo favorito Fue El cleanser Señores Esto ha sido Una maravilla Me encanta Me encanta Como la consistencia En poquita Poquita cantidad Tu haces Un reguero de espuma Que también es un desmaquillante Es un plus Tu tenia que Desmaquillarse De gata Un reguero de toallita De maquilladora O usar una crema De maquilladora Y después Encima de eso Ponerte un limpiador facial Y al final Tu cara Se siente como que Muy reseca Porque ustedes saben Que los productos De maquillante También resecan tu cara Entonces Encima de eso Ponerte algo Para que te la limpie O sea Como que Mucho para tu piel Pero con esto Señores Es como que Se siente hidratada Tu piel Se está limpiando Pero se siente hidratada No te deja Como esa resequedad Que suelen dejarte Los limpiadores faciales O sea Para nada Tu piel No se siente como Yo he usado Limpiadores faciales Que desde que Yo uso limpiador facial Como que Al instante Tengo que ponerme Una crema hidratante Porque Mi piel se siente Como que reseca Que si son ríos Siente como que Se me va a craquear O sea Pero esto No es el caso O sea De verdad Tu piel se siente Sumamente bien Hablemos del último Que como sabrán Es el que no me gustó Y este fue La crema hidratante Y el bloqueador solar Ok Que le puedo decir yo De esto No es que no me guste Es simplemente Que hay algo En sus componentes Que ya no va a comer Si tu no has visto Mi último video Donde hablo sobre Los bloqueadores solares Pues no vas a entender Muchos de lo que Te voy a explicar Te voy a dejar el link En la descripción De este video Al final de este video También te voy a dejar La opción para que lo veas Y aquí arriba Para que también puedas ver O sea Es para que tu entiendas Porque voy a decir Que ya no me gusta Esto Este hidratante Es al mismo tiempo Un bloqueador solar Pero este es un bloqueador solar Regular Entonces Ya yo decidí No utilizar Más bloqueadores solares Regulares Pero si eres una persona Pero si eres una persona Que no te importa mucho El hecho de que Este es un bloqueador solar Regular Y no a base mineral Pues es algo sumamente Recomendado para ti No te va a dejar Ningún residuo blanco Es sumamente cremoso Y al final Vas a terminar Con un resultado Sumamente glow Como con un brillo Hidratante Sumamente bello Yo no soy de maquillarme En las mañanas Pero siento que esto Debajo de tu maquillaje No siento que haga Una muy buena combinación Porque como le digo Es sumamente glow So no es mate So puede que Altera un poco El resultado del maquillaje Que tu te quieras poner En las mañanas So algo que tienes Que tener muy 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 Pendiente Lo que tienes que tener Pendiente acerca De estos productos En general Es que estos productos Tienen fragancia Es algo que yo he visto En las redes sociales Que se han quejado mucho Personalmente yo no soy Una persona con la piel Tan sensible Y no me molestan Los olores Entonces Si tu eres una persona Que te molestan Los olores Que te dan dolor de cabeza O Que tu piel es sensible A las fragancias Pues también tienes Que tenerlo en consideración Y nada mis amores Hasta aquí El video de hoy Si esta es la primera vez Que tu ves uno de mis videos Te recuerdo nuevamente A que te suscribas Si te gustan más videos Como este de review O de mi opinión Más acerca de productos Pues no olvides De suscribirte Porque yo siempre subo videos De esos Esos son los tipos de videos Que me gustan hacer Y nada ¿Verdad? Muchísimas gracias Por ver mi video Hasta aquí Déjame saber cualquier duda Cualquier opinión En los comentarios Me gusta leer Y me gusta saber Que ustedes piensan Acerca de Cualquier cosa Que yo hablo O cualquier cosa Que yo publico Y nada mis amores Yo los veo En el próximo video Un hermoso beso Y hasta la próxima Bye Bye